Se lleva a cabo la ceremonia de coronación de Miss Universo 2022-2023 y ya escogieron las primeras 16 semifinalistas del certamen y Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal logró entrar en este reducido grupo de candidatas. La colombiana María Fernanda Aristizábal fue la última en ser nombrada de entre las 16 semifinalistas, aún así se perdió la esperanza de que pueda llevarse la corona. María Fernanda Aristizábal no pudo quedar entre las cinco finalistas en esta edición 71 del concurso, después de una espectacular sesión de traje de baño y traje de noche la colombiana fue eliminada.